Música Poco a poco yo voy pa'lante Poco a poco yo voy pa'lante Como el elefante, con paso lento por lo aplastante En el mío sé que lo intentaste I'm sorry for you baby porque te equivocaste Con el hígate siempre ando pa' todos lados Tiro todo lo que tengo y a cabeza me ha cansado Y cuidado, que viene el trofeso en el camino Tú lo haces sobrevivir, que confía en el Dios divino Eres oso dormilón, chequeate a la hormiga Nadie la castiga y trabaja fuera de liga Que diga lo que diga, que si soy sabio o loco Acuérdate que el árbol de China no te da co El híbarito, el tamarindo, sin palabras de domín Retumbando a Fuegenberg en un aire kilo El híbarito, el tamarindo, sin palabras de domín Retumbando a Fuegenberg en un aire kilo Tranquilo, que no te alarme mi nuevo estilo Tieto pa' que tú veas como le meto Anso, con mi santa calma yo avanzo Loco a poco estoy llegando Loco a poco estoy llegando Que me digan loco, loco, que me digan lo que quiera Loco a poco estoy llegando Muchos se preguntan cómo Loco a poco estoy llegando Sacerdote, esto está Fuegenberg Loco a poco estoy llegando Tranquilo, que no te alarme mi nuevo estilo Poco a poco estoy llegando Loco a poco siempre a Diego estoy mirando Buscando las cosas de arriba Luchando bien a fuego la corona de la vida Ya que no tengo limosina, casa fina con piscina Pero poco a poco se llena el buche de la gallina Gano a gano, eso es así en mi mano Todo el trabajo que se pasa no se pasa en vano Y hay gente que quiere todo y esto me da gracia Como si la unción se compara en la farmacia Esto es un proceso, tú sabes más que eso Centavito a centavito es que se llega el peso Como el ratón me la es el queso El perro busca el hueso Y el fociador busca ser el mejor peso por peso Te confieso que yo sigo y no me rindo Poco a poco pero esta vez un aire quinto Tranquilo, que no te alarme mi nuevo estilo Quiero pa' que tú veas como le meto Anso, con mi santa calma yo avanzo Poco a poco estoy llegando Poco a poco estoy llegando Que me digan loco loco, que me digan lo que quiera Poco a poco estoy llegando Muchos se preguntan como Poco a poco estoy llegando Sacerdote, esto esta fue Gamble Poco a poco estoy llegando Tranquilo, que no te alarme mi nuevo estilo Tranquilo, que no te alarme mi nuevo estilo Quiero pa' que tú veas como le meto Anso, con mi santa calma yo avanzo Poco a poco estoy llegando Yo, yo, sacerdote Poco a poco estamos llegando Ya tuve